Hola, ¿qué tal pilotos y aficionados al aeromodelismo? Hoy les comparto la carrera de alas volantes. Es un verdadero derroche de velocidad y adrenalina. No se pierdan el final, está de loco. Dale, suscríbete. Bien, los pilotos Jorge Guzmán, Jorge Rivera, Mauricio, Jombo, Alejo y Rochita. Antes de la carrera los pilotos ajustan sus equipos, reconocen el terreno y hacen sobrepasos para familiarizarse con el trazado. El trazado comienza pasando por debajo y detrás de los árboles del centro. Luego se dirigen hacia el fondo de las canchas para virar por izquierda rodeándoles en calitos altos y quedar alineados con la recta que conduce al gate. Pasan por debajo y ganan altura para rodear los árboles que limitan la pista de aeromodelos haciendo el viraje por derecha para completar una vuelta. Bien, comienza la carrera. Cuando todos los pilotos estén volando y el juez de orden de correr, los participantes deben cumplir la cantidad de tiempo o vueltas pactadas para finalizar la carrera. El ganador será quien dé la mayor cantidad de vueltas o termine en primer lugar. Las alas van equipadas con microcámara y transmisor de video para que el piloto tenga una experiencia inmersiva en el vuelo recibiendo la señal de sus gafas de realidad virtual. Con este equipo también se puede hacer vuelos de larga distancia. De hecho, también hay competencia. Solo se necesita un módulo que se instala en la radio para mayor alcance de la señal. Los interesados en este bello hobby pueden contactar en Bogotá a Jorge Guzmán, Jorge Rivera, Rodrigo Montañez, Juan Hernández, que son los mejores que conozco. O en la Liga Colombiana de FPV, Aerosagi, Hobbies DD, Atletosos, entre otros. En la descripción del video les comparto los vínculos. Las alas volantes son los aeromodelos más económicos y fáciles de volar en cualquier potrero. Para los interesados en su construcción, les comento que ya estoy preparando el tutorial con el mismo estilo de este canal. Fácil, rápido y económico. Bien, los pilotos Jorge Guzmán, Jorge Rivera, Mauricio, Jombo, Alejo y Rochita. Todos hoy, bacanos la pasamos. Bueno, muchas gracias por su atención, sus comentarios, por sus likes y por compartirlo con sus amigos. Se disfruta más cuando se comparte. Un abrazo, cuídense mucho y felices vuelos. Bien, bien, Alejo. Bien, bien, buena. ¡Gracias! ¡Gracias!